Estas son las estrellitas, la hembrita ya está mudando la cola, está jovencita, esta va a ser la primer postura que van a tener. Estos son por desmascarados, apenas están mudando, jovencitos, parejita, ya están pegando el pico a ponerse el amarillito, esperemos que muden y empezar a pincelarnos, a ver como nos va. Para acá tenemos parejita de diamante de gol, el macho pechimorao, la hembra pechiblanca, ya están cargando payita para dinero, están jovencitos, primer postura lo que están viendo. A ese lado tenemos un diamante de gol con una mandarín, pues la verdad es la corteja, le metí para hacer prueba a ver como me va, la ha cortejao, le he bailado, esperemos que tengamos buenos resultados con esa parejita.